hola a todos a todas cómo estáis vamos a conocer un nuevo perfume de gerline y a opinar si lo compraríamos o no aquí tenemos agua de alegoría ginger picante de gerline su nueva versión de 2019 es de la misma línea con estos frascos que ya todos conocemos de gerline y bueno vamos con su composición porque es un perfume como poco interesante esta nueva alegoría nos la describen como un perfume tanto para hombre como para mujer es de 2019 sus notas de salida son la bergamota limón y jengibre notas de corazón pimienta y rosa y notas de fondo cedro y almizcle blanco es un perfume interesante tengo que decir que al principio lo probé un poco reacia digo hoy mucho jengibre limón bergamota digo madre mía me voy a encontrar otra vez y como me pasó con el perfume de pienso con un perfume súper cítrico y encima picante pero resulta todo está en la composición vemos que este perfume está además acompañado de cedro de almizcle blanco que yo lo estoy descubriendo un poquito con gusto y rosa pues resulta ser un perfume muy agradable muy agradable tiene el frescor justo que lo hace muy bueno no me ciega el olfato lo cierto es que está combinado con sus otros aromas y se hace incluso fresco y agradable y tiene ese toque ahí de jengibre que incluso me ha gustado lo digo con sorpresa me ha gustado porque esperaba incluso otra cosa es cierto pero sus notas son muy agradables y muy rico intensidad media intensidad media aunque llega un momento en el que ese jengibre que sube se deja sentir fabulosamente bien su cítrico no es molesto su picante no es molesto el cedro está en su justa medida la rosa está en su justa medida o sea me encanta sí 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 a tal como lo digo este perfume me ha sorprendido es un eau de cinco horitas tal vez depende de la piel de cada uno porque los cítricos se evaporan pronto pero una media así dentro de un cítrico está bien uno de tolet y bueno ya os lo digo yo me lo compraría yo sí que me lo compraría así que es cierto como dicen tanto para hombre como para mujer yo sí que lo veo muy unisex no pero es que de por sí muchos de los perfumes que son cítricos lo podemos usar todos pero este perfume está muy bien equilibrado y yo creo que ese último ingrediente va a ser la piel de cada uno el que le dé ese último toquecito de personalidad al perfume pero oye a aquellos que además os gustan mucho los cítricos y tal este es muy interesante os nombraba ese kenzo que es súper cítrico con notas picantes a mí me resultaba tanto demasiado cítrico como demasiado picantoso la nariz yo creo que aquí el jengibre está muy bien combinado con ese cedro el almizcle blanco le va fenomenal y termina siendo un perfume de guerlain muy rico seguro que muchos conocéis de esta línea la disfrutáis os gusta para para utilizarla y en este caso yo creo que es muy buena propuesta muy interesante para este verano y si es de los perfumes que yo me compraría para mí y si es un perfume que yo por ejemplo le regalaría a mi pareja porque también para pleno verano con calor y tal pues sí que es un perfume muy rico y agradable por supuesto cuando vaya llegando a las tiendas me encantaría que si lo probáis lo compráis os gusta no os gusta me compartáis vuestra opinión abajo entre los comentarios del vídeo un beso enorme a todos hasta pronto